Miren chavos, el día de hoy le vamos a cambiar el cochinito solenoide motor de arranque al Jeep CJ7 del año 81, este es el anterior ¿Cuál fue el problema? Que ya no me mostraba el cliqueo El típico cliqueo del clic clic que hace, ya no lo mostraba Y como me di cuenta de que era el problema, porque agarras un fierrito o un alambre Por ejemplo este que está aquí, y haces un puente entre estos dos Ok, ya cuando está hecho el puente, el auto tiene que arrancar Entonces este es el viejo y este va a ser el nuevo y lo vamos a colocar en el CJ7 que está aquí Vamos a ver dónde va a ir Miren, va a ir colocado aquí Aquí merito Así que vamos a tener nuevo motor de arranque, nuevo solenoide Vamos a instalarlo Muy bien, aquí está Muy bien, aquí van las conexiones La primera conexión que va donde dice S O donde está este borne, no sé cómo llamarle Es donde está la S de este lado, en esta parte del cochinito Pero aquí no voy a poner nada y les voy a decir por qué Bueno, aquí lo que va es un cable de batería Y el segundo es un cable hacia un mega fusible Ahora, porque yo no pongo nada aquí Porque yo no tengo bobina Ni tengo todo lo que los demás tienen Porque yo tengo un distribuidor eléctrico Ok, entonces a mí ya no me sirve ponerle aquí nada Ni siquiera un cable hacia la marcha Porque es totalmente distinto Mi solenoide, el de todos Bueno, el solenoide es el mismo El mecanismo es distinto, diferente Entonces aquí va positivo De batería Y cable que va hacia el mega fusible Ok, y de este lado conectaría lo que es mi marcha Nomás lo atornillo bien y ya vemos qué onda Muy bien, ahora ya está puesto e instalado el cochinito Como les digo, estas no las ocupo yo porque Ya no es el mismo sistema Ya esta, este marcha ya no utiliza dos cables Y bueno, no es lo mismo Así que ahora vamos a proceder a probarla Vamos a conectar el positivo en su lugar Que no saque chispas de ningún lado Asegúrense de eso Que no saque chispas Quitamos esto Vamos al auto Como les digo, viene muy diferente A lo que van a ver Prendemos Y sigue sin dar Listo, nada más me faltaba conectar este azul Que viene del switch de ignición Mil disculpas, les he dicho que todo era normal Pero no, este viene del switch de ignición Que es el que está a este lado Y por eso no encendía hace un momento Pues sí, cómo iba a recibir la señal, ¿verdad? Ya así le doy prender Enciendo la bomba Prendo Vienen como nuevo Ni mandado a hacer Un pequeño rechiniro ahí Pero nada grave Listo Pusimos nuestro cochinito Solenoide Motor de arranque No sé, cómo sea Terminado No sé ¡Gracias!